Tienes que luchar, hay que alcanzar el cosmos, el sol ya vendrá y tú nacerás. Tiempo a la verdad, vas a escuchar murmullos, hay que respirar, hay que continuar. Tiempo en su lugar, tienes que escuchar al mundo oír, serás capaz de creer en ti, sí. Lo sabrás, ya llegará la oportunidad y lo vas a lograr. Hay que seguir, hay que luchar y vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, lo sabrás, ya llegará la oportunidad y lo vas a lograr. Sí, hay que seguir, hay que luchar y vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!